Lo intentó hasta el final, asustó y bueno, el abrazo también entre los mejores rivales que tuvimos en estas últimas etapas. Richard, las sensaciones que le dejó esta última jornada atacando también en el último puerto. No, sí, bueno, al final sabíamos que teníamos una carrera abierta y bueno, no íbamos a dejarlo de intentar. Al final creo que eso es el ciclismo, ¿no? Pelearlo hasta el final, hasta que no pasemos la línea de meta. Y nada, enhorabuena a Roró por este triunfo, es un triunfo muy bonito y nada, muy merecido. Igual la esperanza estaba puesta en que pudieras llegar a soltarlo, ¿se imaginó que iba a tener un rival tan fuerte como Rodrigo? Bueno, sí, sabíamos que estaba en muy buena condición ayer, se había ofendido muy bien y nada, no. Pero sin más, hoy creo que queríamos intentarlo y nada, no perdíamos en probar y a ver qué pasaba. Lo vimos desde muy temprano, también acompañado de su familia, el cariño también de las personas más allegadas, algo muy importante para este tipo de competencias. Sí, bueno, no, en general estamos muy cerca, Ecuador está muy cerca de acá, entonces, pues bueno, mi familia y mis hijos han venido también y nada, disfrutando de este tour tan bonito.